La mayoría de la gente que se enfoca en los fracasos de otros es por falta de éxitos personales. Siempre están enfocados en qué falló, qué hizo, qué no le funcionó, qué no lograste hacer, qué no cumpliste. Pero es porque ellos no tienen nada que hacer. Es porque ellos no han logrado nada en la vida. Inclusive hasta te dan a veces, te voy a dar un consejo constructivo que yo lo he dicho en otros videos. Consejo constructivo, cuando no han construido nada. Ellos no han construido nada. Así que deja de enfocarte en la opinión de otras personas. Claro, tú tienes que escucharlos y ser respetuoso, pero eso no significa que ellos sean una influencia en tu vida porque ellos no han logrado nada. Entonces, la vuelvo y repito, la mayoría de la gente que está enfocada en los fracasos de otros y los celebra es por falta de éxitos personales.